Hola que tal a todos y bienvenidos a Trinkin Monkey El dia de hoy vamos a hacer el coctel ponche amarillo Espero que les guste muchisimo asi que vamos a hacerlo El primer paso es añadir hielos a la coctelera Ahora vamos a añadir una onza y media de ron de coco Una onza y media de ron de coco Una onza y media de jugo de naranja Una onza y media de jugo de naranja Ahora una onza y media de jugo de arándanos Y como siguiente paso añadir una onza y media de jugo de piña Listo Ahora esto vamos a tapar Tapamos bien Y agitar Una vez que hemos descuido todos los ingredientes en la coctelera Vamos a necesitar una copa o un vaso alto Y vamos a añadirle hielo Listo Y finalmente añadimos toda la mezcla Y para decorar vamos a utilizar una rodaja de limon Lo ponemos en el corte de la copa o del vaso que esten utilizando Y eso es todo Y listo Este es el coctel ponche amarillo Espero que les guste muchisimo Si es asi no olviden regalarnos muchos muchos likes Y suscribirse a este canal Pueden hacerlo en la parte de abajo o al final de este video Como siempre en la casilla de descripcion quedan todas nuestras redes sociales Compártanlas con todos sus amigos Yo los veo muy pronto Y adios ¡Gracias! ¡Gracias!